La cuarta temporada de Miraculous Ladybug cada vez más está llegando a su etapa final, con episodios extremadamente impactantes. ¿Pero qué sería de esta serie sin sus grandiosos errores? Por eso en este video te presento 40 errores absurdos y cosas que no tienen sentido de Miraculous Ladybug temporada 4 parte 6. Pero para este video tan especial nos estará acompañando el tomatito mayor, Nathaniel F.D. Démosle la bienvenida a este maravilloso canal. Hola tomatitos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué más decir? Vamos a empezar con este video. En esta escena de Crocoduel Ladybug se lanza desde la Torre Eiffel lanzando su yoyo. Sin embargo parece ser que Ladybug se sujetó de otra torre o de un helicóptero. Lo cual no tiene sentido ya que la torre es lo más alto de París. En el episodio Megalich cuando Ladybug abre su yoyo para ceder el Miraculous a Milen, podemos apreciar que la luz es completamente blanca sin brillo. Cuando en otras ocasiones es rosa, con brillos oscuros más una luz intensa. Claramente esto es un error de animación. En el episodio de Wishmaker al inicio Marinette entrega un cuestionario con opciones de estudio. Ella entrega a Sabrina, Chloe, Edrin, Nino y Alia. Sin embargo cuando la toma cambia podemos ver que absolutamente todos ya tienen este cuestionario a pesar de que Marinette aún no lo entregaba. De hecho Marinette sigue con Alia. ¡Qué error de animación tan notorio! Cuando Shadow Moth toma la kuma para llenarlo de magia negativa, este coloca su mano encima de la kuma. Lo cual no tiene sentido ya que en esta cuarta temporada lo hace de manera distinta, especialmente cerrando el puño. Al parecer a los animadores se les olvidó este pequeño detalle. Cuando Alec entra al stand de carreras, una desconocida se encuentra con una niña. La cual obviamente es una de las hermanas de Alia. Esto tal vez no es un error, pero sí un grandioso reciclaje. Cuando Luka intenta huir del robot destructor y es acorralado, Ladybug lo salva. Sin embargo, justamente en este momento, la cuerda del Jojo no tiene sombra. Esto es un error ya que en otros episodios siempre se ve justamente esta cuerda. Después de que Luka es salvado por Ladybug, este va a buscar a Marinette. Al no encontrarla, saca su móvil para marcarle y podemos ver que Luka tiene el número telefónico de la señorita Agustier. Lo cual no tiene sentido porque él no tiene conexiones con ella, además de que no es ni su alumno. Después de que Luka descubre la identidad de Ladybug, este hace uso de la segunda oportunidad inmediatamente. Ladybug invoca el amuleto encantado. Sin embargo, podemos ver un gran error y la verdad, bastante notorio en la sombra de Ladybug. Las coletas largas no se ven reflejadas en la sombra ya que estas son distintas. En la sombra se muestran que son coletas cortas y Ladybug ya tiene las coletas largas con el traje de guardiana. Por supuesto, esto no tiene sentido alguno. Además, podemos ver cabellos volando cuando el de Ladybug está intacto. Después de que Luka descubre la identidad de Cat Noir, hace uso de la segunda oportunidad. Y ocurre el mismo error mencionado anteriormente, solo que invertido. Esta vez, la sombra de Ladybug ya tiene las coletas largas cuando Ladybug realmente las tiene normales. La coordinación en esta escena fue un gran error por parte de los animadores. Sin mencionar que el brillo de transformación no es visible. Cuando Cat Noir es afectado por Wishmaker, nos muestra su deseo de niñez con imágenes representativas las cuales tienen grandes errores. En este flashback, Emily Agress tiene los ojos color azul cuando realmente son verdes. Y Gabriel tiene los ojos verdes en lugar de color azul, además de tener el cabello oscuro. Seguramente esto quizás sea por la edad. Esto ya se nos ha confirmado que fue un error y que tampoco es como que tenga nada de relevante para la serie. Probablemente fue ahí algunos temas con los ilustradores que se encargaron de esta escena en particular. Cuando Vipirion intenta defender a Cat Noir, durante unos segundos vemos que la camioneta blanca de tu izquierda tiene la puerta quebrada. Le hace falta un pedazo. ¿Acaso fue un error o hubo un choque? ¿Qué opinas tú? Cuando finalmente el chico de la boina roja es afectado, podemos ver que la coleta de Ladybug está casi desprendida de su cabeza. Literalmente está casi separada, pues solo está sujeta de algo mínimo y parece como si se le fuera a soltar. O más bien, parece que está separada. Un error súper tremendo y que al parecer no muchos notaron. Ladybug lanza el Miraculous Ladybug con el peluche de dinosaurio rosa. Sin embargo, esto es prácticamente imposible porque el chico de boina roja lo tiene con él, ya que él está transformado en ese peluche rosa. ¿Acaso Ladybug duplicó el amuleto encantado o qué rayo sucedió aquí? En los últimos minutos de Wishmaker, el anillo de Cat Noir suena primero que el de Ladybug, lo cual no tiene sentido ya que Ladybug fue la primera en invocar el amuleto encantado. Así que en teoría tendría que haber sonado primero el de Ladybug. Cuando Marinette regresa al lugar donde Luca la dejó, ella se destransforma, pero por un segundo el brazo de Marinette se hace prácticamente invisible. En el episodio Crocodile, Tigresa Púrpura y Ladybug vuelven a la tierra y Cat Noir coloca su bastón para que ellas se puedan sujetar. Sin embargo, justamente es en esta escena donde podemos ver que Cat Noir tiene dos bastones. Obviamente este es un gran error de animación que de hecho, si ustedes han estado muy atentos, ya ha ocurrido en temporadas pasadas. En el capítulo de Rocketeer, Ladybug trae a la científica Dubuqua y si prestamos atención podemos ver que le hace falta un guante, pero cuando la toma cambia, el guante aparece mágicamente. Vaya que en Miraculous las cosas aparecen y desaparecen. Al parecer, la transformación de Polymouse tiene dos grandes errores y muy notorios. Cuando aparece la máscara en la cara de Milen, podemos ver que su cabello ya ha cambiado a la forma de super heroína, lo cual no tiene sentido porque esa secuencia ocurre hasta el final de la transformación. Aquí mismo podemos ver que la máscara de Milen está despegada de su nariz y se levanta. Sin embargo, en la toma siguiente, esto ya es corregido. Cuando Alia Cesaris saca los Miraculous de la caja de costura, cambian de forma en cada toma, pues en esta toma el Miraculous del zorro está activado y el de la abeja en modo camuflaje. Sin embargo, cuando la toma cambia, ahora el Miraculous del zorro aparece camuflado y el de la abeja activado. En el episodio Rocketeer, durante unos segundos, las uñas de Nino aparecen pintadas de color blanco. Sin embargo, en otras tomas, sus uñas son normales. A decir verdad, este es un error un poco extraño. Ya sabemos, si ustedes han visto errores de Ladybug, que las cosas siempre suelen cambiar de color o aparecen y desaparecen. Cuando Nino es akumatizado, ocurre otro gran error. Pues podemos ver que Nino ya está akumatizado a pesar de que el akuma aún no ha entrado en él. Pues si te das cuenta, sus ojos ya tienen contorno rojo marcado del akuma. Sin embargo, este aún no ha entrado en sus lentes. Ahora pasamos al episodio Hak-san. Al inicio del episodio, cuando Tom entra a la habitación de Marinette, durante unos segundos vemos que la caja de costura donde se encuentra la caja de los Miraculous ha desaparecido. Ya no está. Sin embargo, minutos después, la caja aparece mágicamente como si nada hubiera pasado. ¿Ya te habías dado cuenta de este detalle? Como dije, las cosas también aparecen y desaparecen. Después de que Tom se va de la habitación de Marinette, los Kwamis salen. Sin embargo, el cuerpo de Polen y el de la cabrita están súper raros. Básicamente están alargados. ¿Acaso los animaron mal? En la estación del tren, cuando Sabine habla con Marinette, vemos que Sabine tiene los ojos oscuros cuando realmente los tiene color azul. Esto también ya lo hemos visto en otros episodios. En esta misma escena, Marinette entrega los Miraculous a Alia y también unas llaves. Sin embargo, cuando Marinette se va y la toma cambia, las llaves han desaparecido, pues están únicamente en los Miraculous, donde rayos quedaron las llaves de la casa de Marinette. Después de que Alia regresó al jardín del trocadero, ella choca con Nino y nos regala caras graciosas. O tal vez son errores de animación. Vean sus ojos. Después de que los padres de Marinette son afectados por Robustus, ella sale del baño donde se encontraba oculta. Sin embargo, durante unos segundos se puede ver que Marinette tiene sus Miraculous en sus orejas, lo cual no tiene sentido ya que Alia los tiene. Esto podría tratarse de un error o tal vez no. Es algo confuso realmente. Sabemos que Milene y Iván son novios, sin embargo, ellos están juntos en esta escena. Lo cual no tiene sentido ya que, con base en esto, suponemos que el bien más preciado de Iván es Milene y viceversa. Sin embargo, ninguno de ellos fue capturado. ¿Acaso no se aman? ¿O acaso simplemente fue un error? ¿Será momento ya de dejar de creer en el amor? De igual forma, esto ocurre con Yuleka y Rosita. Ambas se encuentran libres, lo cual creo que no tiene sentido porque ellas dos son su bien más preciado. Por lo menos, una de ellas debió ser capturada. En la escena del museo de cera, podemos apreciar que XY se encuentra cerca de Bob Rock, además de que está tocando su brazo. Sin embargo, cuando la toma cambia, XY está más lejos y ya no está tocando a Bob Rock. Scarabella y Cat Noir debieron suponer con esto que ellos no eran estatuas de cera, supongo yo. Cuando Scarabella invoca el amuleto encantado, algo ocurre con el delineado de sus ojos, pues el tono rojo se ha mezclado con el negro. Algo que no tiene sentido es, ¿por qué el príncipe Ali y Natcha no acercan el teléfono al cuerpo de Cat Noir? En serio, simplemente esto no tiene sentido. Sí, también hay errores de lógica en esta serie, seguramente ya te habrás percatado de esto. Cuando Scarabella negocia con Robostus, al fondo se encuentra Clara Ruiseñoble. Sin embargo, podemos ver que esta tiene el cabello marrón claro, lo cual es un gran error de animación porque su cabello original es negro. Y esto se puede ver en múltiples ocasiones, en una toma está oscuro y en otro marrón. ¡Qué gran error de animación! ¿Ya lo habías notado? En esta misma escena, cuando Scarabella ofrece entregar el objeto del amuleto encantado a Robostus como garantía, podemos ver como el amuleto encantado, es decir, el sartén, atraviesa completamente el rostro de Scarabella. Literal, lo traspasa. Realmente, esto es bastante perturbador. Al parecer Alia también ya puede atravesar objetos. Dime, ¿ya lo habías notado? Cuando Scarabella atrapa a la Akuma durante un frame muy 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 corto, la imagen de Scarabella cambia a la de Ladybug. Esto claramente es un grandioso error de animación. Sin embargo, esto ocurre bastante rápido y difícil de ver, pero realmente ocurre. Antes de que Scarabella lanzara el Miraculous Ladybug, vemos que todo ya está reparado. No hay objetos liberados por Robostus. Todo está completamente limpio cuando Scarabella ni siquiera había lanzado el Miraculous Ladybug. Un error de secuencia, lo más probable. Cuando Marinette regresa de Londres, ella habla con Alia. Sin embargo, podemos ver que Marinette no tiene sus aretes de Miraculous a pesar de que Alia ya estaba ahí. Podrían ser dos cosas, Alia aún no se los daba o fue un error de animación. ¿Qué opinas tú? Y para cerrar con este maravilloso video de errores, en la última escena de Hak San, cuando Alia llega con Katnua, durante casi un segundo, la coleta de Ladybug desaparece mágicamente. Pero después, vuelve a aparecer. Además, aquí mismo en esta escena, el cascabel de Katnua también desaparece y después vuelve a aparecer. Y estos fueron 40 errores absurdos y cosas que no tienen sentido de Miraculous Ladybug temporada 4 parte 6. En la descripción de este video te dejaré la parte 1, 2, 4 y 5. Esperamos que les haya encantado mucho este video. Y gracias a Nathaniel FD por acompañarnos en este video. Y fue bueno tenerlo en este canal. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a este video. Ha sido un placer. Y sí, por supuesto, pásense a los videos de este canal y también a los videos del canal Nathaniel FD. Muchas gracias por la invitación y fue un placer. En el canal de Nathaniel estará otro video donde hablamos de otras de las teorías más inquietantes en el fandom de Miraculous. Así que corran a verlo. Creo que todos ya conocen a Nathaniel, pero si aún no, vayan a visitar su maravilloso canal que también se los dejaré en la descripción de este video. Así es, tomatitos. Nos vemos por allá. Antes de irte, no olvides darle like a este video y te suscribas a este canal para recibir más contenido como este. Recuerda que aquí subimos curiosidades, errores, noticias, teorías y mucho más de Miraculous Ladybug. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un video nuevo. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, chicos, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Bye, bye. Adiós. Adiós. Adiós.